El duelo ante Zapriza era la última posibilidad que tenían los generaleños de mantenerse con opciones matemáticas de clasificar a semifinales. Con esa consigna salieron al campo del municipal de Pérez Celedón. En la etapa inicial, Félix Montoya aprovechó un centro desde la derecha para cruzar el remate de la esquina inferior derecha del arco defendido por Dani Carvajal. Siempre en la primera parte, una falta dudosa en el área hizo que los morados consiguieran el empate mediante la vía de penal y en los pies de Francisco Calvo que venció a Darryl Parker. Ya para el complemento, el duelo se tornó con mucho roce y mediante una falta clara de penal sobre Eric Scott, los generaleños lograron el triunfo en los pies del experimentado delantero. La verdad es que yo creo que demostramos en la cancha que estábamos preparados para un partido de este tipo, de esta intensidad. Yo creo que las cosas las venimos trabajando desde días atrás y yo creo que el equipo mostró una actitud y un carácter bastante positivo y bastante bueno en el partido de hoy. Yo creo que eso que nos estamos jugando en estos partidos son finales y tenemos que jugarlo como tales. Yo creo que tenemos una gran planilla y tenemos jugadores que pueden marcar mucho la diferencia. Lo que lamentan los generaleños a pesar de la victoria es el tema arbitral, pues una vez más se vieron perjudicados con la anulación de dos goles claros que Lini anudió por buenos. Sí, claro, yo creo que ahí nos comentan que los dos goles fueron goles. Fueron goles, entonces uno dice, pucha, aquí es lo que está pasando, o sea, jugamos fútbol, tratamos de jugar, tratamos de hacer las cosas bien y lo mismo que queremos es que no nos ayuden, pero tampoco que nos roben. Lo que queremos es trabajar fuerte para lo que viene. Sí, sí es lo positivo, ya sabemos y ya estamos acostumbrados a que tenemos que venir a jugar contra todo ese tipo de adversidades y sabemos que no solo contra nosotros, sino en general el adversario siempre es malo. Entonces son cosas que uno tiene que venir preparado, no solo mentalmente también, ¿me entiendes? Entonces esperemos que estos partidos que quedan los juguemos con la misma actitud y con el mismo carácter. Mauricio Raid resaltó la entrega del equipo y ahora le pide constancia a sus jugadores para este cierre de torneo. Debemos mantener esto, no sentir que hoy jugamos un buen partido que se le ganó a Zapriza y hasta aquí llegamos, reiterar que el compromiso tiene que ser partido a partido, o sea, nosotros tenemos que pensar partido a partido. Si el próximo domingo contra la U, por lo menos la intensidad que tenemos o que tuvimos el día de hoy para el próximo juego, nosotros podríamos pensar que nos podría ir bien si mantenemos la intensidad del día de hoy. Tuvimos volumen de juego, tuvieron un par de goles que están buenos, el de Fernando Monge fue gol legítimo, el de César me parece que sale en una buena posición, entonces el volumen de juego nuestro fue muy alto y eso es lo que uno tiene que mantener, esa consistencia y ojalá que podamos lograrlo este próximo domingo también. Los Guerreros del Sur recibirán este domingo a la Universidad de Costa Rica a la 1 y 30 de la tarde.